Vamos rápidamente a comentar sobre otro efecto relativístico que es el de la contracción de la longitud. Otra consecuencia de los postulados de la teoría especial de la relatividad es que la longitud de un objeto paralela a la dirección de la velocidad de éste se contrae. Y para eso vamos a definir lo que se conoce como la longitud propia. La longitud propia, L sub cero, de un objeto es la longitud medida por un observador en reposo respecto al objeto. Y si L es la longitud del objeto paralela a la velocidad de éste según medida por un observador en movimientos relativos respecto al objeto, entonces encontramos que esa longitud se contrae, esa longitud se hace menor según el punto de vista del observador. Y L entonces, que sería esa longitud medida según el observador, es igual a L cero por la raíz cuadrada de uno menos v cuadrado sobre c cuadrado. O si usamos el factor gama, pues tendríamos que L es igual a L cero dividido entre gama. Las direcciones perpendiculares al movimiento no se afectan. Se afectan las longitudes que son paralelas al movimiento del objeto. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver que tenemos un triángulo. Y ese triángulo está siendo observado por este observador, valga la redundancia, en un sistema, en un marco de referencias reposos respecto al triángulo. Así que los lados del triángulo van a tener longitudes A cero y B cero. Si ahora vamos a otro marco en el cual el triángulo está moviéndose con una velocidad V de izquierda a derecha, vamos a ver que ese triángulo tiene dimensiones A, B. La longitud es A en la vertical, B en la horizontal. Pero sucede que en la vertical no hay cambio. O sea que A y A cero son iguales. Sin embargo, esta longitud B cambia porque es paralela al movimiento del triángulo. Y estaría dada entonces por esta expresión. Así que ese triángulo se contrae en la dirección de movimiento, según visto por el observador. Por lo tanto, como mencioné, las direcciones perpendiculares al movimiento no se afectan, son las que son paralelas al movimiento. Así que el triángulo se contrae en la dirección de movimiento no se afecta en la dirección de movimiento no se afecta en la dirección de movimiento no se afecta en la dirección de movimiento. Así que el triángulo se contrae en la dirección de movimiento no se afecta en la dirección de movimiento no se afecta en la dirección de movimiento.